Yo, siempre fui real en esto, empezando J4 corriendo en el aeropuerto Mírame bien, ¿ves? ¿Cómo es preciso? Y el hackeo me ha buscado en todo Beverly Hills Sí, afirma que te he sido de cuenta Y hago lo que quiero hacer así con tu cuenta Yeah, experimento cosas raras Neones de color de toda la ciudad nevada Armas infectadas, consolas hackeadas La gente se pregunta quién es el de las granadas Alas, necesitas pa' volar Yo con un coche cualquiera me elevo por la ciudad Damas y caballeros, si quieres mucho más Pasen por mi canal para empezar a flipar Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Yo soy Corcho, Corcho Ibiza y hoy os traigo una partida Que he estado jugando Agregando a los de la nueva cuenta Los de Chanqueta Muerto Primero he empezado por las primeras letras La A, la B y la C Hoy voy a ser a los que voy a dar dinero A, B, C, D Y mañana otras 4 letras Porque he recibido 400 y pico solicitudes Y aún así no paran de llegar ¿Vale? Yo, como ahora veréis, voy a ir agregándoos Y voy a ir invitándoos a la partida Cada día, a partir de 4 a 6 Voy a estar jugando y dando dinero Con esta cuenta de Chanqueta Muerto No os enfadéis y luego os borro ¿Vale? Porque es que habéis muchos Y tengo que... Así una vez que os agreguéis de dinero Os tengo de eliminar, sintiéndolo mucho Cuando ya haya dado dinero a todo el que pueda Luego ya me quedaré con los que mejor me caigáis Los más enrollados ¿Vale? Bueno, espero que os guste el vídeo, chavales Como siempre ya sabéis Si es así, like favoritos Un saludo Hola 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 Coño Qué susto, Juan Bueno, pues vale Qué jefe, chaval, el corso, tío Qué jefe, tío No tenía nada de paz Ah, puto Me ha atropellado el cabrón Cuidao Cuidao, tío Qué jefe, tío Qué puto jefe Ah, ven Espérate, 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 churro Tú, venid aquí que estoy yo Ven Toma, el de rojo, ¿eh? Corto, paja, te pasa O sea Dios, gracias, corto, tío No tenía nada de paz Qué bro, tío No tengo ni dinero No, le está pasando de dinero Espera, dejarme conseguir un millón Que no tengo nada, tío Déjalo, déjalo Me basta todo a él Carga tiempo Me basta, churra ¿Cómo está? Me quedan 100.000 y ya tengo un millón No, ya vas a dar a otros Que cada uno juega ahí Que perdí Qué puto amo, tío Te lo vamos quitando a otro No, no, no Y me llaman Gaby, Gaby, mira, ponte a corre Uy, lo siento tú, el de amarillo Yo en verdad no quiero dinero Yo tengo ahí 12 millones La verdad es que el más que por dinero venido por... Yo por jugar con él Claro Hombre, el dinero se agradece, pero... Pero yo perfeas para con él Si está aquí, tío, mira, ven aquí Donde está el de marrón Que el de negro, el de la máscara de... Capaz me lo pasa No, no, no No, no No, no, no Ni modo Ah, ya, cojera Dios mío Ah, pero no te gai Oye, tío Oye, tío, ha pasado el dinero Tío, déjalo, no la mongue Oye, tío Pero en coraje, tío ¿Dónde le está haciendo a la gorda? Estamos aquí viendo cómo... Toma, ya tengo un millón, tío. Me vas a morir. ¿Cuánto dinero tenéis? Tío, 13 millones. Me iba a los entornos. ¿Tiene las armas de esta clara tan fuego eso? No. ¡Look at this! Sí, sí, exacto, tío. Todo se ha detegado el control. Me voy a morir aquí ahora. ¡Está bien! C-O-R-C-H-O. Ibiza representa mi terreno, bro. Hago lo que quiero cuando quiero como quiero. Desde la gracia estaba lleno en dinero. C-O-R-C-H-O. Ibiza representa mi terreno, bro. Hago lo que quiero cuando quiero como quiero. Desde la gracia estaba lleno en dinero. Mírame bien, te lo contaré despacio. Estás llamando bien loco, pero veo este presagio. Yo siempre fui real en esto. Empezando en GTA IV corriendo en el aeropuerto. Mírame bien, ¿ves cómo fue Phil? Sí. ¿Sabes que me ha buscado un todo, Beverly Hills? Sí. Así la gente se dio cuenta. Que hago lo que quiero hacer, te hago con tu cuenta. Yeah. Experimento cosas raras. Neones de color de toda la ciudad nevada. Armas infectadas. Consolas hackeadas. La gente se pregunta quién es el de las granadas. Alas. Necesita pa' volar. Yo con un coche cualquiera me elevo por la ciudad. Damas y caballeros. Si quieres mucho más, aparecen por mi canal. Para empezar a flipar. T-O-R-C-H-O. Invita a rechazar mi terreno, bro. Hago lo que quiero cuando quiero como quiero. Debo dejar más radio hasta bañar el dinero. T-O-R-C-H-O. Invita a rechazar mi terreno, bro. Hago lo que quiero cuando quiero como quiero. Debo dejar más radio hasta bañar el dinero. G. G. El hacker más buscado. Y el show de pro. Verd um. Dando fuerte a düstu, man. Haha Hihih